Pues aquí está lo que me pediste. Gracias, hermana, no tengo cómo agradecerte todo lo que has hecho. Nada que agradecer. Ya sabes que para eso estamos los amigos, ¿no? ¿Qué dice? Tenemos aquí un padre. El ADN de David con el ADN del violador coinciden. Él es quien abusó de mía.